Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la moda Cowboy en TCL 30. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo, y luego mantenemos presionado el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo y luego cambiamos el botón y mantenemos presionado el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Entonces lo hacemos más o menos así y ahora cambiamos los botones y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android y ya estamos en el mod de Cowboy, como ves, para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y para salir de la moda elegimos la primera opción de aquí, Reboot System Now, entonces simplemente pulsamos el botón de encendido, confirmamos y así el teléfono se reinicia y como ves, así acabamos de salir del moda Cowboy. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario hasta luego.